5.600 blocks es lo que necesita el movimiento de vida independiente para la construcción de la tapia en sus instalaciones, ubicadas en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. En el Centro Morfo les surge esta obra y por esa razón harán una campaña con el fin de recaudar blocks de casa en casa. La intención es comenzar en la comunidad de Quebradas y visitar varias localidades. Vamos a impulsar una campaña para recaudar blocks para poder cerrar el cierre perimetral de la propiedad donde nos encontramos. Ahora donde tenemos nuestras oficinas, porque sí, no nos alcanzó el presupuesto para poder cerrar la propiedad, para construir la tapia y necesitamos 5.600 blocks para poder cerrarla. Entonces vamos a iniciar una campaña que trata de recolectar blocks por las diferentes comunidades. Vamos a iniciar en Quebradas recolectando blocks de casa en casa. Entonces también hacer un llamado a la comunidad, que tal vez una persona, una familia tiene por ahí un block y tal vez para ellos es un estorbo, pero para nosotros un block que nos donen es una bendición porque sí necesitamos con urgencia cerrar la propiedad para nuestra seguridad. Ellos consideran urgente este proyecto debido a que en varias ocasiones los dueños de la OJENO le han dañado la infraestructura. Todavía estamos en coordinación, necesitamos de un camión, entonces estamos gestionando con la municipalidad el préstamo de ese camión y en lo que se concrete ya podemos dar la fecha, pero sí vamos a empezar con Quebradas. ¿Y van a ir a diferentes sectores? Sí, la idea, por el momento vamos a empezar con Quebradas, pero la idea es ir a diferentes comunidades. En los próximos días se esperan dar más detalles de la campaña.